Hay nueve precandidatos a presidente de la República en este momento, por ahora nueve, y hay uno que es nazi. Es nazi, se llama Alejandro Biondini. ¿Se acuerdan de Biondini? Alguna vez salía, ahora está más grande, tenía el bigotito, se lo sacó, ahora usa traje. Es candidato a presidente precandidato del Frente Patriótico junto a Enrique Venturino, precandidato a vice, que es un ex teniente coronel, teniente coronel retirado del ejército, cara pintada. En la foto del alzamiento de Campo de Mayo estaba al lado de Aldo Rico, o sea, una persona que se alzó contra la democracia. Alejandro Biondini aprendió de cómo ser nazi, porque cuando él realmente decía lo que pensaba, obviamente le sacaron la posibilidad de ser candidato, incluso también unos 20 millones de pesos que le tenía que dar el Estado para hacer las boletas y todo eso, porque ser candidato recibís plata. Biondini es candidato del Frente Patriótico junto a Venturino, y bajó un poco el discurso, pero sigue pensando lo mismo. Dice, por ejemplo, que el Estado de Israel tiene que ser borrado del mapa geográfico. Tuiteó hace poco que repudia al sionismo genocida, que reafirma que es una colonia, Israel, no estoy diciéndolo textualmente, y que cuando sea presidente va a expulsar al embajador de Israel y al del Reino Unido en la Argentina. El embajador del Reino Unido le respondió muy simpático en Twitter, porque se va a Marquén, dijo, bueno, me hubiese quedado un poco más como diciendo, me la bancaría acá, Biondini. La DAIA, obviamente, hizo declaraciones diciendo que representa el pasado de los días más oscuros de la Argentina, dijo que no hay lugar para expulsiones totalitarias, que los antisemitas no cambian, que mutan, porque se inmutó Biondini, en el acto de su lanzamiento, en el club Unione y Benevolenza, había gente con tatuajes, con barba, cosas que antes no pasaban en los actos de Biondini, que era abiertamente nazi, pero es nazi. Digo que es nazi porque él ha hablado a favor de Adolf Hitler, y ahora está diciendo esto del Estado de Israel, que tiene que ser borrado del mapa. La DAIA considera lo mismo, que es antisemita, fascista, que es la dictadura militar, y hay cosas a las cuales los argentinos coincidimos, y es que no hay retorno, y que Biondini representa el pasado y los días más oscuros de la Argentina. Y que se anima así públicamente, dice la DAIA, que hay que expulsar al embajador de Israel, o de Gran Bretaña, y que nadie le dijo nada. Es cierto que entiendo que no hubo una respuesta del gobierno a esto. ¿Quién va a votar a Biondini? ¿Quién va a votar a Venturino? Aldo Rico fue carapintada, y después fue político, entró a la política, y le fue relativamente bien con un acuerdo con Dualdo. Fue intendente de San Miguel, sí. Después usted ahora está un poco retirado. Pero se alesó contra la democracia en democracia. Venturino también. Ahí también estaba entre ellos uno de los amigos de Milani, incluso se dice que también Milani, cuando se alzaron contra la democracia. Pero lo más importante es que Biondini quiere borrar del mapa a Israel. Que es antisemita, que es nazi, y que es candidato. Él consiguió que le den de vuelta la posibilidad de serlo. Yo me pregunto por qué en la Argentina alguien así puede ser candidato, también del discurso y cambiando de partido. Y me pregunto cuántos votos va a sacar. ¿Cuántos votos va a sacar? ¿A cuánta gente le gusta que diga a Biondini que van a expulsar al embajador de Israel y al del Reino Unido? Después promete pleno empleo, todas esas cosas. Ahí está. Acordate, Alejandro Biondini. Es nazi y es candidato, precandidato presidencial.